Cordial saludo apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a repasar algunos ejemplos de temas relacionados con la unidad número 3. Vamos a iniciar con la gráfica de la función cuadrática. Recordemos entonces que para hacer la gráfica de una función cuadrática debemos tener en cuenta tres puntos. Primero, hacia dónde se abre la parábola y eso lo tenemos que analizar con A. Si A es mayor que cero, entonces la parábola se abre hacia arriba y si A es menor que cero, se abre hacia abajo. El segundo punto es hallar el vértice, el cual se puede hallar con la fórmula de menos B sobre 2A, F de menos B sobre 2A. Y el tercero son los puntos por donde cruza el eje X, que son las raíces de la función. Recordemos que en algunas ocasiones tiene dos raíces, otras veces tiene una y en otras ocasiones no tiene ninguna raíz. Veamos un ejemplo para clarificar estos puntos. Entonces, vamos a graficar la parábola Y igual a menos X a la 2 menos 4X más 2Y. Y luego vamos a analizar y encontrar todos los puntos. Entonces, empecemos. La gráfica tiene A menor que cero, eso quiere decir que se abre hacia abajo. Ahorita hallemos nuestro vértice. Recordemos que el vértice está en el punto menos B sobre 2A. Coma F de menos B sobre 2A. Ok, entonces hallemos a X. Entonces vamos a tener presente por aquí los valores de A, que en nuestro caso es menos 1, el valor de B, que es menos 4, y el valor de C, que es el término independiente y vale, en nuestro caso, 12. Listo. Entonces, X va a ser igual a menos B, como B es un número negativo, lo encerramos en paréntesis. Entonces queda menos, menos 4, sobre 2 por A, que vale menos 1. Entonces eso será igual, menos por menos da más, en el numerador nos queda 4, sobre 2 por menos 1 queda menos 2. Entonces eso es igual a más dividido entre menos, da menos, y 4 dividido por 2, da 2. Entonces ya tenemos el primer punto de nuestro vértice. Es menos 2. Ahora con ese valor, lo vamos a reemplazar en la función inicial y vamos a hallar el valor de Y. Entonces Y va a ser igual a menos, entre paréntesis, X al cuadrado, pero X vale menos 2. Menos 4 por X, que es menos 2, más 12. Aquí nos queda entonces resolver esas operaciones. Este menos queda ahí, menos 2 al cuadrado da 4. Menos por menos da más. 4 por 2, 8, más 12. Entonces hacemos la operación de esos números, menos 4, más 8 da 4, más 12 da 16. Entonces el valor de Y en el vértice es 16. Muy bien, después de tener nuestro vértice, entonces pasamos a hallar las raíces. Las raíces, recuerden que las podemos hallar utilizando la fórmula general. X igual a menos B, más o menos, la raíz cuadrada de B al cuadrado, menos 4AC, todo sobre 2A. Listo, entonces vamos a reemplazar los valores. X es igual, vamos a hacer nuestra rayita aquí, a menos B. Recordemos que B vale menos 4. Entonces lo metemos en el paréntesis, para que no se nos confunda con el signo de la fórmula. Más o menos B al cuadrado, entonces otra vez usamos el paréntesis, menos 4 por el valor de A, que es menos 1, por el valor de C, que es 12. Sobre 2 por el valor de A, que es menos 1. A continuación entonces vamos a hacer las operaciones. Aquí menos por menos da más, entonces ese 4 nos queda positivo. Más o menos raíz cuadrada, menos 4 al cuadrado, entonces menos por menos da más, y 4 por 4 es 16. Y aquí los signos, menos por menos da más, por más da más, y el producto de 4 por 1 por 12 da 48. sobre 2 por menos 1, que es menos 2. Entonces eso nos da, x igual a 4, más o menos, la raíz cuadrada de 64. Sobre menos 2. Como sabemos que la raíz cuadrada de 64 es 8, entonces de una vez escribimos el número 8. Ya sin escribir la raíz, porque ya la sacamos. Listo. Y ahora sí vamos a hallar las dos raíces. Entonces, ¿cuánto vale x1? 4 más 8 sobre menos 2. Entonces x1 es 12, sobre menos 2 que nos da menos 6. Este es el valor de x1. Y hallemos a x2, que lo vamos a hacer con el 8 negativo. Entonces da 4 menos 8 sobre menos 2. Entonces x2 es igual 4 menos 8 da menos 4 sobre menos 2. Entonces el valor de x2 es menos entre menos da más y 4 dividido 2 da 2. Muy bien. Entonces ahí ya tenemos todos los valores necesarios para poder hacer la gráfica. aquí está la gráfica dibujada. Bueno, entonces notemos aquí en la gráfica que ya está realizada la ubicación del vértice que es menos 2,6 queda en esta parte y de las dos raíces que es menos 6 y 2. Con esos tres puntos y sabiendo que la parábola se abre hacia abajo podemos realizar la gráfica. Recuerden que arriba en el punto máximo no debe terminar en punta y que en el eje y debe cortar en 12 que es el término independiente. de las dos raíces de las dos raíces que en el eje Gracias.